Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Algunas dinámicas para regalar 20 pases de batalla, sé que no es mucho, pero las regalaremos de todo corazón, solo debes seguirme en Kik y estar en el directo, el link está en la descripción, gracias por el apoyo cracks. En los inicios de COD Mobile la M4 fue una de las armas más rotas que existía en el juego, incluyendo también la AK-47, pero después de que agregaron más armas de altas cadencias al juego, estos fueron perdiendo sus lugares, pero aún así tratan de mantenerse en el top, aunque ya no sean muy usadas. Pero en esta última temporada he notado algo en la M4, tiene mejor control y sus balas son mucho más precisas, lo más probable es que haya recibido algún tipo de bufeo en secreto. Presta atención crack, y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos que tan rápido elimina la M4 con una muy buena clase, veamos que tan eficiente es al conseguirla en el piso, sin ninguna configuración equipada. Mis compañeros han regresado otra vez, después de haberlos revivido, y alcancé a ver que también mis enemigos volvieron. Abatido. Me coloco la placa, parece que el otro intentará revivir a su compañero. Eliminado. Justo lo que necesitaba, abastecerme de municiones. Están llegando más enemigos. El tipo estaba esperando en las escaleras, hasta tenía colocado trampas, pero no le funcionó el plan. Mientras me coloco placas, trato de identificar la posición de mis enemigos, por el sonido de los disparos. Más, alcanzo a ver a uno. Estoy fallando muchas balas. Abatido. Y otro más. Aún quedan dos, puedo ver pasos muy cerca. Eliminado. Eliminado. Muy bien, la zona parece estar despejada, pero nunca hay que bajar la guardia, porque en cualquier momento puede aparecer el rescataplacas 3000. Para hacer lo suyo. Lo sabía, hay alguien todavía. Eliminado. No es el único. Muchos están intentando regresar en silencio, pero aún así no pueden ocultar sus pasos. Por aquí está. Eliminado. Creo que a estos jugadores aún les hace falta llegar al nivel de un rescataplacas 3000. Para salvar placas hay que hacerlo con mucha inteligencia. Eliminado. Eliminado. Muy bien, esta vez sí estoy seguro de que hemos dejado esta zona completamente despejada. Sin duda alguna la M4 la sigue rompiendo. Sé que hay mejores armas, pero la M4 siempre destacó ya que es el arma con la que todos empezamos. Pide poco y da mucho. Tiene un retroceso demasiado fácil de controlar. Y como has visto, hasta el del piso revienta. Me hice una configuración precisa. Aumenté la precisión de las balas evitando completamente la dispersión. También le agregué más alcance ya que es un fusil de asalto y eso es muy vital. Abatido. Necesito cambiar de posición. Eliminado. Lo veo. Abatido. El otro sé que intentará rushearme. En el monstruo. Eliminado. Los otros dos que había tumbado han regresado y al parecer han podido salvar las placas. La zona parece estar despejada, pero sé que no lo está. Seguramente hay alguien observando y esperando el momento adecuado para salvar placas. Lo sabía. Eliminado. Ya estaba por irme, pero alcancé a ver a uno acercándose, por lo que decidí a eliminarlo completamente. La M4 sigue siendo rota. Tiene un daño bastante decente y una cadencia normalmente buena. Con un disparo a la cabeza quitas 36 de vida. Y con un disparo al pecho quita 28 de vida. Como lo había dicho al inicio del video, parece que recibió un bufeo en secreto. En el control. Me hice una configuración muy precisa para aumentar la estabilidad del arma. Convirtiéndola en el arma de fuego más fácil de usar. Acá te dejo la clase por si quieres usarla. Antes de copiarla, quédate a ver el video completo. Para que veas que la M4 es un arma que revienta demasiado rápido. Si te ha gustado el video, revienta el botón de likes. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!